de la mañana con treinta y un minutos. Profesor Cabrera, buenos días, bienvenido. Buenos días, señora Flor Alta Miranda, buenos días a los amigos y amigas oyentes de la típica hoy viernes veinticuatro de noviembre eh de dos mil veintitrés. ¿Qué o el día? ¿Cuál hombre? ¿Cuál día? El día de la de la sesión permanente de la el día de la vaina. Oh Flor, tranquilidad. Que ya ocurran los días rápido porque hay tanta especulación en el camino que. El pleno se se une hoy y a partir de hoy se declara en sesión permanente. No necesariamente significa por lo que me explican los abogados que sí son serios. Que hoy va a haber un fallo. A menos que los magistrados desde antes ya hayan hecho los trámites que establece la norma. Uno nunca sabe, ¿no? Pero y es todo un hecho interesante lo que va a ocurrir hoy indiscutiblemente. Así que usted amigos oyentes estén pendientes de Panamá en directo desde desde ahora hasta las diez de la mañana si ocurre algo extraordinario. Y después de eso, por eso que yo le di, ustedes suscríbase al canal de YouTube de Panamá en directo. O esté pendiente de triple www.panamandirecto.com, la página web. O del Instagram. O del X, por lo que antes era Twitter. Arroba Panamá en directo. O de Facebook. Yo no sé, porque a mí Melissa me hizo perder ya la cuenta de cuántas redes son. Pero usted esté pendiente, ¿por qué? O inicia un hecho. Yo no sé si es inédito, no lo sé. Lo que sí es inédito es, primera vez que una buena parte de la población va a estar pendiente de una reunión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Todo el país ha visto históricamente las sesiones tanto del Pleno de la Asamblea como de las comisiones de trabajo. Pero el país nunca ha visto ni una sesión de gabinete y muchísisísimo menos una reunión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Cuidado, no estoy diciendo con esto que ese Pleno va a ser transmitido. No, 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 no. Porque no va a ser transmitido, esa reunión a puerta cerrada. Pero. Evidentemente, pues buena parte, buena parte, no, el país entero va a estar pendiente. Y hoy de seguro habrá mucha más gente en la Corte de la que. En los últimos días. Sí. Incluso digo que vienen hasta caravanas. Tienen caravanas del interior. Y entonces, ¿qué va a hacer, Flor? ¿Qué voy a hacer? Con las caravanas. Con las caravanas. ¿Qué voy a hacer? Hay que esperar que lleguen. Déjenlos llegar si tienen todo el derecho. Siempre que lo hagan de forma cívica y no. Mire. Un abreboca. Acuerdo número 1375 del 29 de diciembre de 2009 del reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia. Pasar a cuarta de negocios generales de la Corte Suprema de Justicia considerando. Artículo 5. Sesiones. Ordinarias. Artículo 5. Sesiones ordinarias. No, a ver. Artículo 3. Presidente. El presidente de la Corte Suprema de Justicia tendrá entre sus atribuciones la de presidir el pleno y dirigirse a sus reuniones. Artículo 4. Reuniones. El pleno debe reunirse ordinariamente cada semana y extraordinariamente cuando lo convoque el presidente o a solicitud de cinco de sus integrantes por lo menos. La convocatoria de sesiones extraordinarias se hará por escrito, indicando el día, hora y objeto de la reunión. En caso de urgencia, la citación podrá hacerse verbalmente, de lo cual se dejará constancia en el acta de la respectiva sesión. Las reuniones extraordinarias que se realicen sin cumplir con lo dispuesto en este artículo y las decisiones que en ellas se tomen serán ineficaces de pleno derecho. Artículo 5. Artículo 5. Sesiones ordinarias. Las reuniones ordinarias se llevarán a cabo los días jueves de cada semana a partir de las nueve de la mañana o en el día y hora previamente acordado por la mayoría de los integrantes de la corporación. Artículo 6. El pleno deberá sesionar durante el tiempo necesario para agotar el correspondiente orden del día, pero sin excederse de cuatro horas continuas. Sin embargo, podrá declararse en sesión permanente cuando así lo determine la mayoría de sus integrantes. Artículo 6. Cuórum. El cuórum para deliberar será la mayoría de los miembros de la corporación. El cuórum de votación será de siete miembros como mínimo. Las decisiones se tomarán por igual mayoría absoluta de votos. Artículo 7. La votación para nombrar servidores judiciales será secreta de acuerdo al artículo 21 del Código Judicial. Y para escoger servidores públicos cuya designación sea competencia del pleno de la Corte Suprema. Eso no tiene nada que ver. Son artículos 3, 4, 5 y 6 los pertinentes. Digo, del 1 al 6. Ahí tiene. Para que no diga. Para que no diga. Hay un anuncio, no sé, que hizo alguien, un flyer, una propaganda, un afiche, que dice que viernes 24, la caravana más grande del país, caravana con B de burro. ¿Qué se me dice acá? Entonces, bueno. Bueno, porque es larga, Flor. Convoca a Soprof, unidos por la vida. Pueblo unidos por la vida. Espera, espera, perdón. Perdón, perdón, perdón. ¡Buenos días! Yo tengo que... Buenos días, profe, Melissa, Flor, Leonardo, Gonzalo. Perdón. Bueno, a Soprof puso un póster que dice caravana con B de burro. Con B, con B de burro. A Soprof. Porque la caravana es larga. Ahí. La caravana es cortada. Ahí dice, a Soprof en grande, unidos por la vida. Entonces, abajo está Suntra. Frenada de eso, no alcanzo. Ah, el Fer. El Fer. Pero bueno, como es con B, esa caravana, me dice una querida amiga por acá, que no va a llegar. Porque como es caravana con B, no existe. No, yo lo que digo es como... La gente dice, B larga o B corta. Eso no existe. La caravana es larga. Exacto. Pero hay gente que insiste en decir, B larga y B corta. Pero como la caravana es larga, pues me pusieron B larga. Si la caravana hubiera sido corta, a lo mejor le ponen V. Yo no exigí. Barbaridad. Qué barbaridad, Melisa. Buenos días. Buenos días, profesora y a todos los que nos escuchan. Aparte de las caravanas, también hay vigilias. Ya hay vigilias que, bueno, han estado desde hace varias semanas. Y ayer a eso de las 9 de la noche, la Corte Suprema envió un comunicado. Que recibieron 126 argumentos en demandas de inconstitucionalidad y que, bueno, son parte de lo que se va a estar revisando el día de hoy. Para poder resolver el fallo, para poder dar el fallo. Que sigue habiendo mucha confusión sobre este tema. Porque todos consideran, y he visto varias cadenas que han mandado por WhatsApp, que hoy se da ya la decisión final. Y aparte de eso, he escuchado que la Corte Suprema puede derogar. Y eso creo que es incorrecto. Pero es lo que ha estado, lo que han estado pasando por las redes sociales, que sería bueno seguir ilustrando sobre el tema. ¿De lugar qué cosa, Melisa? De lugar la ley. Eso se lo puede hacer la asamblea, pero la Corte Suprema. Pero han enviado cadenas por WhatsApp. La Corte Suprema de Justicia es la reunión de los nueve magistrados, donde ellos son los que interpretan la ley. Entonces, ellos son los únicos que pueden declarar, por ejemplo, inconstitucionalidad, más nadie. Una cosa es que usted opine que es inconstitucional y otra cosa es que el único que puede declarar en el Estado para medio inconstitucionalidad es la Corte Suprema. O sea, ellos son los que interpretan la norma, si va acorde con la Constitución o si no es acorde con la Constitución. Si cumple con las leyes, etc. Todas esas, es solamente esas nueve personas. Y obviamente, como acabamos de elegir, se toma una votación. Si la mayoría de nueve, es decir, cinco, vota en una dirección, es inconstitucional o es constitucional. O sea, también está los que votan, los que no votan, igual que la mayoría, tienen una figura que se llama salvamento de votos. Entonces, ahí ellos salvan y dicen, no, 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 yo no estoy de acuerdo con eso porque esta y esta y esta y esta y esta razón. Así que lo bueno de esta historia es que más panameños y panameñas se están empapando, enterando, cómo funcionan los órganos del Estado. Otros no se quieren enterar y lo que están es promoviendo la mentira, como es usual. Como aquí me dice un amigo suyo y mío, Flor, periodista y abogado, se le cojo apuesta que hoy no hay fallo. Yo no soy abogado, pero muchos abogados serios me han explicado eso. Hoy no puede salir un fallo. Sería algo dramáticamente increíble que hoy saliera un fallo. Y además está el tema que a cada magistrado, o el magistrado ponente, creo que le llaman, le tiene tantos días para emitir el concepto. Es toda una temática, ¿no? Dicho sea de paso, señor Leonardo, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Flor, Gonzalo, Cristi, Melissa, de la audiencia de La Típica de Panamá en Directo. Hoy tenemos confirmado el programa del mediodía. Sí, señor. El programa del mediodía va a ser para intentar entender el proceso. Algo que muchas personas se dejan llevar por la idea de que van a haber respuestas según las necesidades e injerencias de diferentes grupos. Pero la idea de todo esto es poder entender cómo va a funcionar, cómo se sienta la Corte, a diferencia de la Asamblea Nacional, cómo se manejan los tiempos, cuáles son las perspectivas en otros ejemplos que han pasado y entender hacia dónde va todo esto. Porque hay muchas versiones, gente discutiendo de que si tiene que estar en Gaceta Oficial el fallo publicado o no para que tenga efecto. Y todos esos pequeños detalles que solo entienden, más que nada, o que más que nada entienden abogados y estudiosos en el tema. Pero antes de avanzar, profe, Flor, envían un miembro de AsoProf, me envían varios imágenes. Entre ellas dicen que, lo dice textual, el afiche de la caravana con B no fue diseñado por AsoProf. Y mandan los otros tres afiches que hablan de marchas. Hay una que inicia a las 7 de la mañana, otra a las 4 de la tarde, inclusive docentes que van a caminar desde el Parque Libertador hasta la Corte Suprema. Pero la aficha que se refuerza, espérese, 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 que usted me quiere cambiar el tema rápidamente. No, la vemos. Estamos a mediodía, ¿qué? Somos nosotros mismos hablando entre nosotros. En el mediodía va a estar el señor Edgardo Molino Mola, con quien vamos a conversar sobre los procesos de la Corte Suprema de Justicia. El ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola. No vamos a hablar del contrato, si es bueno, si es malo, si es feo. No vamos a hablar de la ley, vamos a hablar de... Efectivamente, el doctor Molino Mola nos ha conseguido el tiempo para explicarnos cómo es la mecánica, cómo funciona el pleno de la Corte. Y cómo es esto de extraordinario y de ordinario, y cómo son los tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un poco, como dijimos, hablamos con el ex magistrado, un poco para hacer docencia, de entender cómo es la mecánica de una reunión del pleno de la Corte. Y le aclaro que no tengo los nombres en la mesa, pero la información que manejo es que dentro de este pleno, y dentro de este análisis, se lo estarían haciendo tres magistrados suplentes, ya que los principales no están en funciones el día de hoy. ¿Por qué están de viaje? Tengo que terminar de confirmar cuál es el asunto, pero la información confirmada que tengo es que habrá tres suplentes representando a los magistrados. No, es que esa es la otra, señor Gonzalo, buenos días. Buenos días. Esa es la otra. Usted va a ver, de nueve personas que hay allí, hombres y mujeres, bueno, son siete mujeres y dos hombres, no, seis mujeres y tres hombres. De esas nueve personas que están allí, algunos dirán, yo voy a esperar a recibir el documento, voy a leerlo, tengo que estudiarlo. Otros dirán, esto hay que salir de esto rápido, hay que tener esta papa caliente. Y otros dirán, no, yo estoy a favor o yo estoy en contra, pero yo no quiero que la población me caiga encima. Así que yo, por favor, usted va a ver, que ahí va y entre los nueve va a ver de todo. Ahí hay un tema que me parece súper, muy delicado, que yo creo que no se está hablando lo suficiente. Yo soy la primera persona que es crítica en los tiempos de la Corte Suprema de Justicia. No se puede decir que nosotros vivimos en un Estado de Derecho cuando los fallos pueden tomar cinco o diez años. O sea, que vamos a poner las cosas un poco en perspectiva. Pero con este fallo, yo creo que lo que debe la sociedad, la ciudadanía aspirar, es que más allá de un fallo rápido, sea un fallo bien sustentado, bien planteado. Yo creo que más allá de pedirle rapidez a la Corte, y quiero volver a hacer, porque me van a decir, es que la Corte se demora cinco años. Nadie está hablando de que la Corte se demore cinco años ni se demore diez años, porque eso no es en un Estado de Derecho. Entre los tiempos de la justicia, como debería funcionar, lo que nosotros deberíamos aspirar es a un fallo bien formulado, bien sustentado, que eso es lo que nos va a ayudar a nosotros como país. Eso es lo que nosotros tendríamos que exigirle a la Corte Suprema de Justicia. No exactamente que sea, tiro un fallo y me escondo después de la... Me escondo, me voy para mi casa y cierro la puerta. No, un fallo es que los magistrados, los magistrados todos pudiesen sustentar sus opiniones a favor o en contra, pero que esté bien planteado y que no quede la sensación. Para eso, así como tengo que estar de acuerdo con ese argumento, falta la otra cara de ese mismo argumento. Y es la población o la sociedad panameña en un acuerdo no escrito y no conversado de... Hagamos un acuerdo. Lo que salga de ahí se respeta. Porque si lo que sale de ahí no le gusta a los activistas, ¿qué va a pasar? Lo que yo... La Corte no se va a lanzar esas hojas del cuello. Pero lo que tampoco... Hay un tema, Gonzalo, que a mí me parece muy preocupante. En general, independientemente de este contrato, ¿no? Y también visto en caras a un posible arbitraje internacional. Como la sensación que quede en el ambiente, y por eso yo hablo de la importancia del fallo, de cómo esté argumentado el fallo, que la Corte Suprema de Justicia simplemente falló por la presión social, uno nos va a poner... Le va a dar más argumentos a la empresa en un posible arbitraje internacional, pero además la impresión a posibles otras inversiones que en Panamá... Y yo sé que todo el mundo va a decir, pero es que en Panamá no cabello está derecho. No, pero que lo que pasó fue que a punta de una presión internacional no se falló en derechos y no se falló por la ley de las masas, eso va a ser un mal precedente para el país. Y por eso yo insisto en que la manera para combatir eso es que sea un fallo que esté impecable en cómo esté hecho. Cristi, le voy a decir algo que le encanta sacar a relucir al profesor Edwin Cabrera. Le fascina. Es el argumento que él da con miras a la mejoría o a la cotidianidad que tiene este país, que es la paz social, señor. La paz social que él tanto nos menciona y que el gobierno tanto nos menciona. Olvídese de un contrato... En la que tú no crees, pero... No, 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 la paz social. En la que tú no crees. Entonces, eso del contrato fortalecido, perfecto, eso no va a pasar. Entonces, no va a pasar. Entonces, ahí pudiese entrar la teoría del profesor Edwin Cabrera que dicen los magistrados, oiga, compadre, si nosotros ponemos una coma de más, el país se va a incendiar. Por la paz social que viene el profesor y el gobierno, ya lanza el fallo de inconstitucionalidad y punto. Bueno, después el arbitraje lo veremos. Yo ayer hablaba con un corresponsal de Pensa Estranjera en Panamá. Es muy básico mi teoría, perdón, Leo. Es muy básico la teoría. Es sumamente básico. Sumamente básica e incluso puede caer en el tono de irresponsabilidad o de irresponsable. Pero uno puede suponer, como piensan algunos miembros del Estado panameño, que así puede ser la solución. O el dictamen. Yo ayer hablaba con un corresponsal de Pensa Estranjera en Panamá y me preguntaba, ¿tú estás claro de que a partir de mañana puede haber fallo? Le digo, la obligación de los magistrados, y hay que entender, es fallar, pero no es dar un fallo rápidamente, sino un fallo en derecho. Y la respuesta de esta persona fue, te aseguro que los magistrados ya deben haber estudiado y ya deben tener pensado cómo van a avanzar. Pero el tema aquí es avanzar lo más apegado a la ley posible para que en caso de que esto llegue a un arbitraje o avance en otros procesos, se pueda trabajar en base a la ley. Entonces, aquí hay que tener dos cosas claras. Por un lado, la idea de que muchos tienen de que la corte va a fallar para la grada. Esa es una idea que está sobre la mesa y que dicen, fallemos para la grada, bajemos la tensión del país y tratemos de vivir lo más pacíficamente posible. Y por el otro, los otros que intentan crear la suspicacia de que la corte ya tiene decisión tomada y que va a fallar diciendo que la ley es constitucional. Y bueno, ya entramos en los dimes y diretes de las acciones que se van a tomar y no. Pero hay cosas que dice Gonzalo que son ciertas. Estas manifestaciones no van a parar solo con un fallo de inconstitucionalidad de la corte. Al menos no todas. Hay otros que tienen otras intenciones y que quieren seguir creando la inestabilidad del país. La mejor demostración de eso es cómo los educadores han subido el tono del discurso. ¿Por qué ustedes creen que lo han subido? Sí, yo... ¿A la corte de la mina? No. Por el anuncio de la ministra de que le van a retener el salario de la quincena que viene. No es que se lo van a descontar, que se lo van a retener. Entonces, vuelta y traba. Ahora vamos a seguir esto hasta que nos paguen nuestro salario, aunque no hemos trabajado. Esto no es casual. Esto no... La caravana con B de bueno no es casual. No, no, no. Yo como digo, yo a esos grupos... Con esos grupos, yo no sé muy bien cuál es la solución, porque no pasa por el tema del contrato. Pero por eso yo... Pero sí es importante para las personas que no son esos grupos más radicales, que no tienen nada que ver con el contrato. O muy poco con el contrato. Es importante para la posición en la que va a estar Panamá, para el futuro del país también, como destino de negocios, como lugar de inversión. Es importante que el fallo salga, independientemente de cuál sea el resultado, que el fallo se apegue lo más posible al derecho, que sea un fallo que esté bien sustentado. Es importante que no... No que nos apuremos a que sea un fallo mal hecho. Que cualquier abogado que vea, tanto nacional como internacional, digan que esto fue un fallo para las gradas. Eso nos haría muchísimo daño. En todos los sentidos. Pero, Cristi... Y no con esto. Ahora... Cuando tú tienes una sociedad de 45, 40 y no sé cuántos diputados, ejerciendo su derecho, votan de una manera. Y después salen como unos cobardes, como ratas, a decir, ¡Ay, perdón, perdón, yo no lo veí, pero yo voté! Y entonces lo ponen de vendepatri y de perro muerto. ¿Pero crees que los nueve magistrados se van a someter a que les digan vendepatri y perro muerto? Es decir... Y fue lo que dijo Cristi al inicio de su intervención. O sea, el problema es ¿cómo va a utilizar eso ahora los abogados de la empresa si es adverso a la empresa? Todas esas publicaciones, todas esas vendepatri y las manifestaciones y la vigilia, según me explican, todos esos serán elementos que van a usar, van a ser utilizados. Claro, porque la empresa va a decir que entonces... O sea, no digo que esto es lo que va a pasar, pero yo podría pensar que la empresa después puede probar que en el fondo el fallo fue inconstitucional no porque se apegó a la ley. Por eso es la importancia de cómo esté redactado ese fallo. Por eso mi importancia. Si no, la presión social a cómo fue a la corte. No tienes que ser abogado para entender que si un fallo está bien hecho y aunque la empresa trate de argumentar eso, diga, no, pero este fallo se atiene a la ley. Pero si tienes un fallo mal hecho y todo lo que ha pasado en el país donde la empresa puede llegar a decir, miren, este es un fallo mal hecho porque miren todo lo que estaba pasando en el país. Y en el fondo no se acogieron a la ley. Ese es mi punto. Después veremos, ¿no? Dirían algunos. Después veremos. Usted lanza ese fallo, mantenga la paz social que le encanta al profesor y luego nos vemos en tribunales. Punto. Porque el problema es, y eso hay que decirlo también, es que se da por sentado y puede haber una posibilidad, se da por sentado ya de que Panamá pierde cualquier tipo de litigio. No estoy diciendo que vaya a ganar. No. ¿Y que la tiene difícil? Muy difícil. Pero ahí hay una leve posibilidad si la corte declara la inconstitucionalidad de que si va a un arbitraje Panamá pueda ganar. Pero yo sí creo que aquí la gente está pensando, oiga, la paz social. En la que yo no creo. Gonzalo, yo concuerdo contigo. Yo creo que, pues, si tenemos que enfrentarnos a una estrategia legal como país, lo que yo quisiera es que estuviésemos lo mejor posicionados para poder tratar de ganar un arbitraje. Y para mí, una de las cosas que van a ser fundamentales para estar bien posicionados es que el fallo de inconstitucionalidad, o no, el fallo que de la corte esté tan bien sustentado que lo que no puede argumentarse después es que lo que hubo fue presión social para que la corte fallara. Exactamente porque tú dices que no es que yo estoy tomando por sentado que va a perder. La pregunta que yo me hago ¿Quién va a definir si el fallo está bien sustentado? Porque los mismos abogados dicen que donde hay cinco abogados hay siete opiniones. Entonces, ¿quién define si el fallo tiene un buen sustento? O sea, Cristi, le voy a decir algo. Yo no he estudiado el derecho, no he ejerzo la abogacía. Yo le pregunto, demuéstreme usted que esa decisión de la corte fue aupada por la presión social. No, no, no. No, no, pero, pero, o sea, no. No, pero es que es verdad. No, 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 no. No hay forma de comprobarlo. No, pero, 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 así como siempre dicen que hay, como dice Flor, donde hay cinco abogados hay ocho opiniones, definitivamente. Pero también hay opiniones que pueden ser más bien objetivas, que cuando un fallo está realmente, no está bien sustentado, no está bien argumentado, como se han visto fallos de la Corte Suprema de Justicia, que uno lo lee y no tiene que ser abogado para decir, pero ¿qué están hablando? Eso lo puede determinar fácilmente cuando tú tienes un fallo que tiene suficientes como gaps, ¿no? Y vas a un arbitraje internacional y los abogados de la otra parte dicen, miren todos los gaps que tiene este fallo, que no está bien sustentado, no está bien planteado, y miren lo que estaba pasando en el país. No tienes que poner una duda irreputable, pero puedes por lo menos hacer la conjetura de la relación causal entre una cosa y la otra. Sí, pero una vez que el fallo es fallo, Cristi, por más malo o por más bueno. Es el fallo, pero lo que yo estoy diciendo es que nosotros, lo que deberíamos apuntar es que la Corte Suprema de Justicia en todas sus capacidades falle lo más apegado a la ley con un fallo lo más, no sé cómo. Sí, Cristi, pero es que, cuidado. Yo entiendo, eso no es lo que la gente quiere escuchar. Está todo apegado a la ley, pero ya nos han explicado que en este tema de arbitraje no es solamente la ley nacional, sino también... No, es la ley internacional, por supuesto, claro. Entonces, el tema es un complique que... Y además, eso se complica además porque Panamá tiene firmado con Canadá el convenio de protección de la inversión. Entonces, claro que se complica, pero todo se complica mal si sale... Es un fallo que en una nota sacaría 2.5. Eso es lo que estoy tratando de decir. Entonces, yo veo muy difícil que preguntan el programa especial será a las 12 del mediodía. Así es. www.panamandirecto.com O si usted se suscribe para el canal de YouTube de Panamá en Directo, también lo puede ver por YouTube. No es por radio. No es por radio. Es digital. Y si entran por YouTube les llega la notificación si se suscriben. Así que pendientes, se suscriben y apenas estemos al aire van a recibir la notificación y también pueden estar pendientes como es el profesor a todas las noticias que vamos a ir colocando en panamandirecto.com. Tenemos que ir al minuto informativo y ahora les damos con más información. La información al instante en Panamá en Directo Minuto Informativo 7 en Punto de la Mañana y tras concluir el periodo de alegatos de las dos primeras demandas de inconstitucionalidad contra la ley 406 del 20 de octubre de 2023, la Corte Suprema de Justicia ha convocado a sesión permanente a partir de hoy sin finalizar hasta que se emita una decisión respecto a ambas demandas. La primera demanda corresponde a Martita Cornejo seguida por la de Juan Ramón Sevillano siendo ambos casos de relevancia e interés público. En la sesión permanente participarán los nueve magistrados y el secretario general de la Corte Suprema de Justicia. Se anticipa que se solicitará la acumulación de ambas demandas siendo María Eugenia López designada como magistrada ponente encargada de este caso. Se espera que los magistrados emitan verbalmente sus consideraciones sobre el proyecto de fallo presentado por la PONED. Clima Y llegamos al fin de semana hoy 24 de noviembre con cielos dispersos con una mañana cálida y vientos suaves. Se espera un aumento de nubosidad hacia el mediodía con lluvias y tormentas eléctricas en las provincias que están en la vertiente Pacífica Panameña también área del canal y la comarca Nuevo Buclé. Hacia las últimas horas de la tarde se esperan aguaceros con tormentas eléctricas tanto en tierras bajas y altas de Chiriquí, Barú, Veraguas, desde el Caribe hasta el Pacífico y también la comarca Nuevo Buclé. Un fin de semana caluroso hacia el inicio del día pero con aguaceros dispersos y tormentas eléctricas en la tarde. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. Soy Annette Quinn para Panamá en directo. Internacionales. Al menos 1,078 migrantes de los cuales 74 eran menores de edad han fallecido o desaparecido en el continente americano en lo que va de este año según indican las estadísticas actualizadas del proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones OIM. El proyecto que lleva a cabo un seguimiento actualizado de los siniestros en rutas de migración de todo el mundo indica que la cifra está todavía por debajo de la registrada en el 2022 con 1,457 fallecidos o desaparecidos al contrario de lo que sucede con la de migrantes muertos y desaparecidos en el cruce del Mediterráneo que es de 2,480 en lo que va de este año. Ya son las 7, 3 minutos en la mañana. Minuto informativo en Panamá en directo. Ya son las 7 de 3 minutos de la mañana. Profa, aquí le hacen una consulta. En un supuesto arbitraje internacional, los locales a favor del contrato, ¿en cuál esquina se instalarían? ¿Cómo así? No entiendo. Yo pensé que era yo la que no entendía la pregunta. Sí, no entendí. Yo sí, la pregunta de la persona es, ¿a qué personas en Panamá que están a favor de la ley y no estarían de acuerdo con un fallo de la Corte de Inconstitucionalidad? ¿En qué esquina se ubicarían si apoyarían a la posible demanda que enfrentaría la empresa diciendo que el fallo debería ser constitucional o en la defensa del país? Sí, porque estaría demandado el país. Así es, ahí no hay que hay arriba y que hay abajo. No, no hay. Sientan al Estado en el banquillo, el Estado tiene que nombrar su equipo abogado al sumo, no sé cómo será eso. Y al final hay un fallo. Claro, pero además eso para entendamos, yo no creo que va a ser lo mismo, pero para que entendamos lo mal que puede salir el tema de arbitraje y lo que le puede costar a un país, solamente hay que ver lo que pasó en YPF en Argentina, en el año yo estaba viviendo allá en esa época. Cristina Kirchner salió con bombos en platillos, expropió YPF, fue un arbitraje que tomó años y al final la suma que le ha tocado o le tocará pagar al Estado argentino fue quebrar al Estado argentino. O sea, si no llega a un acuerdo, ese es un momento en el que uno lo que quiere es que el país, independientemente de qué lado se posicione, salga lo mejor posible, porque nos cuesta al final a todos. Dinero que se paga en arbitraje, dinero que no va a estar en el Estado. Ahí no hay que citar a favor o en contra, nos va a costar a todos por igual. Por supuesto, sí, eso no nos favorece. Aquí estoy viendo en las redes sociales de la Policía Nacional que lograron reabrir la vía en paso ancho, esto en tierras altas, pero lo que no comprendí es que solamente hasta las nueve de la mañana, o sea, no pueden hacer algo para que se abra por completo, solamente van a estar ahí hasta las nueve de la mañana y luego cierran. Entonces, llegaron a acuerdo con los que están cerrando la vía, se quitaron y a las nueve vuelven a ponerse. Y el acuerdo, si no me equivoco, Flor, paso ancho, es uno de los cierres que va a haber llegando más hacia Bambito, porque el cierre principal de la entrada de volcán creo que se nos ha levantado. Ahora qué ver. Bueno, por eso es que le han metido una demanda. A veintiún personas. Personas, ¿no? Sí. A veintiún personas. Me dice por aquí un oyente que su prima que trabaja en el colegio Félix Olivares, esto es en Chiriquí, le indicó que ya el próximo lunes esta escuela, este colegio, estará retornando a clases. ¿Por qué los docentes creen que el fallo de la corte va a salir fin de semana? No, yo creo que tendría que ver más con el anuncio del ejecutivo esta semana en conferencia de prensa, cuando la ministra dijo que se retenería el salario a quienes no vayan a trabajar y recuerde que ya la semana que sigue es quincena, nuevamente. Esperemos que sea. Hay informaciones, bueno, hay personas que creen que el fallo va a salir el fin de semana, ¿no? Como si pudieran predecir que la corte ya está lista para fallar hoy, mañana o pasado. ¿Ahora qué ves? Mientras eso está ocurriendo, ayer se dio una situación incidente en el Ministerio de Trabajo que vale la pena hacer una evaluación de lo ocurrido. Y vamos por partes. Dirigentes de diversas centrales obreras se presentaron al Ministerio de Trabajo en donde la voz cantante la llevaba Saúl Méndez en su calidad de dirigente de Suntrax. El primer argumento de Saúl Méndez es absolutamente válido, es correcto. Las oficinas públicas son públicas y no se le puede impedir a nadie acceder a una oficina pública. Eso que en el video que ha circulado profusamente, si usted no lo ha visto puede entrar a arroba Panamá en directo y ahí lo ve en Twitter. es que por cierto lleva no sé cuántos miles y miles miles de vistas en ese video. El argumento de Saúl Méndez en principio es correcto. Oficina pública. Ah, espérate, hay todo un debate ahí de esos debates que le gusta a Gonzalo. Si te dejan entrar en pantalón corto, si te dejan entrar en pantalón largo, si te dejan entrar con las mujeres con los rollos en la cabeza, si te dejan entrar con las tetas al aire, esa es otra discusión. Pero las oficinas públicas son públicas. O sea, ah, que tú me digas no, es que la puerta no es esta, sino es aquella, bien. Es que la hora de atención al público es esta y no es esta otra, bien. Es que tú me digas que pareciera que es lo que estaba ocurriendo porque ahí nada más se vio, se han visto los videos que han circulado, pareciera que más que impedirle la entrada a los dirigentes sindicales, la impresión que a mí me dio era que, hey, así en calidad de turba, no. Exacto. Porque después le dicen, no, es que se les va a recibir, y en efecto lo recibieron, como en efecto lo recibieron, pero los señores llegaron ellos, los dirigentes, y una manifestación detrás, ahí se oía claramente el megáforo y la grita de derecha. Me da, aquí estoy hablando de una impresión que a mí me da, que lo que le dijeron es, espérate un momento, en turba multa no, va a entrar, pero no en turba multa, y se forma la grisca. Y el funcionario, evidentemente estaba cumpliendo instrucciones, no van a entrar de esa manera, van a ser recibidos, pero no de la manera que ellos dicen. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Que es el estilo de Saúl, no de los otros dirigentes, por los otros dirigentes nada más van ahí detrás de él. Es el rofeo, es el yo mando aquí, es el aquí se hace lo que yo digo, porque yo soy el mandamá y porque yo tengo las piedras en la mano, los palos en la mano, y porque yo soy más rofeón que tú. Eso es lo que ha dañado la explicación de los hechos. Bueno, el funcionario, Saúl se encontró con la horma de sus zapatos. Claro, le dieron a probar de su propia medicina, profesor. Cuando los otros dirigentes, cuidado, salvo que ustedes me digan lo contrario, aquí el agredido fue el funcionario. Le ponen el dedo y lo empujan, y los otros dirigentes le agarran el cuello, le agarran la cinta del carné y el tipo, muchacho, tipo joven, parece como dice Orman, decía Orman ayer, parece que es del barrio, le tiró el puñete encima, le cayó, no sé si era a Saúl o a otro, pero le cayó a algún, uno se llevó un puñete ahí y el resto pues, y se lo halan al funcionario y se lo llevan. Habían como cuatro o cinco policías. Los policías también adoptaron una actitud de guerra, hay un oficial ahí, se ve un oficial joven por los cientos, oye, mira, silencio, espérate, silencio, tranquilo, silencio, espérate, 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 y fueron bajando la atención hasta que posteriormente los recibieron y entregaron el documento que fueron a entregar. Pero lo que llamó la atención es que pareciera que así es como hemos escogido o están escogiendo algunos panameños dirimir aquí diferencias de criterio. Porque yo reitero, el argumento de Saúl en el inicio de la discusión era el correcto. Usted no me puede impedir la entrada porque esta es una oficina pública y además entonces Saúl sacó su su idoneidad de abogado y dice yo soy abogado y todo ese argumento de Saúl estaba válido. Todo el argumento de Saúl era válido. Hasta que le pone la mano en el pecho al muchacho y lo empuja. Hasta ahí dejó de ser válido o a partir de ahí dejó de ser válido. Entonces, amigos oyentes, revisemos bien por dónde vamos y cómo vamos. No podemos andar diribiendo las diferencias de criterio a punta de golpe porque eso es un retroceso. La pregunta que yo me tenía que hacer Saúl es decir bueno, ahora dígame cómo vamos a entrar. No, yo tengo una pregunta. ¿Cómo era eso? ¿Qué es lo que tenía que decir? Yo tengo una pregunta con... Yo vi el video ayer y ahí me surgió la duda porque sí, en teoría yo también pienso que a una persona no se le puede negar el acceso a ciertos lugares de las oficinas públicas, pero también yo pensaba cómo uno entonces puede compaginar si esa idea que de verdad no se le puede negar las entradas a las oficinas públicas con la posibilidad de que haya algún tipo de riesgo de seguridad a los funcionarios que ahí trabajan. Porque, por ejemplo, a mí, si yo fuera la persona que está manejando esa entidad pública, yo veo que viene una turba de gente, ¿cómo yo puedo en buena conciencia dejar que esa turba de gente entre donde están trabajando mis empleados, mis colaboradores? Entonces, un poco, ¿cuál es la regla para poder decir esta persona no puede entrar porque representa un riesgo legítimo para la seguridad de él? Yo lo que creo, a mí es la impresión que me quedó Cristina. O sea, eso fue lo que yo me quedé que querían entrar como turba y le dijeron no, no, así no. Porque al final lo recibieron y entregaron todos los documentos que querían entregar. No, profe, y lo que yo me quedé pensando es, ¿habrá sentido, Saúl, lo que sentimos los ciudadanos que vamos por la vía y nos dejan allí horas de horas de horas porque ellos trancaron y bloquearon la carretera? Sin duda lo sintieron. Espero que lo haya sentido, ¿no? Digo, que no es mal que le hayan negado al principio el ingreso, pero me gustó que le dieran a probar de su propia medicina porque ellos eso es lo que hacen con el resto de la ciudadanía. Pero sintieron, no le quepa la menor duda porque ellos han hecho a sus anchas y panchas todo lo que le hagan en estas crisis. Un día llegaron al Mitra y dijeron no, no vas a entrar. No, no vas a entrar. No, no vas a entrar. No, no vas a entrar y no lo dejaron hasta que se bajaron y dijeron ahora sí vas a entrar. Claro que sintieron lo mismo, la misma impotencia que sienten los transeúntes todos los días durante esta crisis que ellos decían mira lo que va a pasar hoy en Chiriquí. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Qué cosa? Hoy en Chiriquí dice aquí Chiricano, viernes 24 de noviembre te esperamos en Plaza Terronal y en Las Lomas frente a la Escuela Victoriano Lorenzo para dirigirnos todos al Puente Rizacua. Ven vestido de blanco con tu pancarta, bandera blanca, guantes y bolsas para limpiar las calles y abrirlas. Unidos somos más desde las 7.30 am. No a la minería, hashtag, no a la minería, hashtag, no más cierre, hashtag, libertad. Para mayor información, número, un número ahí, la Loma. Entonces lo que están diciendo es que van a liberar el Rizacua. El Rizacua es el puente que está justo, justo para entrar a David, donde una minoría ha decidido cerrar y decidir a qué hora abren y a qué hora cierran. Entonces ahora viene, eso va a ocurrir hoy, en breve, son las 7.16 ya, va a iniciar esto, una marcha de gente vestida de blanco diciendo esto lo vamos a abrir porque lo vamos a abrir. Y lo otro que pasó ayer en Penonomé, que un señor que iba en su carro, entiendo que este sí era extranjero, estadounidense, se bajó y sacó un arma y le apuntó a una persona que estaba cerrando la vía. O sea, son riesgos que están a flor de piel todos los días porque no todo el mundo se aguanta eso y no todo el mundo tiene la tranquilidad. La información que me llega aquí, Flor, es que la alcaldía de David dio instrucciones a la policía para el desalojo del Rizacua. Bueno, la información que yo tengo es que Rizacua a las 6 y media de la mañana estaba abierto el paso por allí. Es increíble, que no vuelva más tarde para cerrarlo. Y mientras tanto, Elifaro metiendo goles por todos lados, ¿no? Oiga, eso de Elifaro me tiene aterrada. Yo no sé. Parparidad. De verdad. Pero de chilena, de media volea, en el minuto 90, como usted lo quiera ver, ¿no? Pero goles por doquier. ¿Qué hizo Elifaro? ¿Qué pasó? Tan ganas. Los auxilios económicos. No las becas, los auxilios económicos. Me dice que su hija estudió con un auxilio económico y después le dijeron que ya no era auxilio, que era un préstamo y que tenía que pagarlo. De hecho, lo están pagando porque es una carrera cara, es medicina. Y entonces, ¿cómo es? Se lo cambiaron de auxilio económico de una persona pobre que requiere el auxilio económico a pasárselo a un préstamo. Y ahora vemos que salen todas estas bellezas y la gente que está siendo señalada no ha dicho que no, ha pasado. A mí lo del IFARU me dan ganas de llorar porque yo lo uno con el tema de la educación en Panamá y es, a mí me parece que la misión del IFARU es una gran misión, ¿no? Yo creo que el punto de que hay una institución dedicada a poder ayudar a estudiantes, así sea por becas, auxilios económicos o préstamos con una muy baja tasa de interés es algo que es muy bueno, es muy provechoso para el país, ¿no? Yo creo que es una gran cosa, es una gran idea y ver cómo se usa en vez de realmente llegar a personas que se necesitan. Yo conozco personas que no han podido, han sido aceptadas en grandes universidades y no han podido ir porque no le salió el préstamo del IFARU o no le salió el auxilio económico y no tenían otra manera de pagarlo. Cuando yo veo lo que eso le puede cambiar la vida a la gente que lo necesita y se lo merece y cómo se ha convertido en básicamente la repartición política de un botín político de fondos, de malversación de fondos del Estado donde no hay ningún tipo de control y la manera de obtenerlos es por amiguismo político. A mí genuinamente me rompe el corazón y regreso más a mi punto en general con el que yo estoy y es en Panamá de verdad que el tema de educación como concepción, como sociedad no parece importarnos ni a los políticos ni a la sociedad es una cosa que a mí me parece. Pero Cristi, no solo eso, no solo eso, el caradurismo de quien regía las normativas o la directiva del IFARU de tomar y decir voy a más ser o quiero ser diputado de la República. O sea, no cansado de los favores políticos para con los amigos o para con los cercanos al PRD y al mundo político de Panamá el señor dice no, es que también quiero ser diputado. Y además Gonzalo negarse a dar la información porque se negaron a dar la información de a quienes les estaban dando esas ayudas y eso es dinero público. ¿Por qué no iban a darla? Bueno, de hecho no lo dieron. Pero el IFARU se usa como trampolina hacia la asamblea en varias oportunidades ¿no? Lo ha hecho lo hizo diseñar Rodríguez en la administración pasada que del IFARU pasó a la asamblea lo está haciendo Bernardo Meneses que tiene interés de pasar del IFARU a la asamblea y lamentablemente esta institución como muchas otras se usa como como espacio para prepararse y encaminar su su ida hacia hacia una crudura en la asamblea nacional los fondos públicos la 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 expedición de becas la decisión de a quién le corresponde un auxilio económico o no todo eso hace que la persona que se sienta en esa silla lamentablemente pueda llegar a tener un espacio en la asamblea porque estamos trabajando y viviendo en el tiempo de que hay para mí si yo se había escuchado de antes yo se había escuchado de antes de antes en algún momento pero caradurismo total o sea nadie le está quitando la posibilidad que el señor o la señora pueda postularse a la asamblea nacional mi tema no es eso mi tema es el caradurismo con el que un funcionario que entregó a diestra y siniestra auxilios económicos o lo firmó a personas que no lo necesitaban diga bueno yo también quiero hacer fiesta en la asamblea a mí eso es lo que me molesta el caradurismo yo tengo que decir yo tengo que decir que yo sí había escuchado de antes yo estoy aquí hablando puro bochinche puro y duro en momentos que a mí me tocó preguntar el tema de las becas en el Faro a mí sí me habían dicho años que eso lo manejaban los diputados hace mucho tiempo que ese tema de las becas y los controles en el Faro lo manejaban a los diputados eso lo he escuchado yo incluso de antes de este gobierno entonces a mí me parece que el Faro es una gran cosa en Concepción porque como digo esto le da oportunidades a personas que tal vez no tendrían la oportunidad de poder acceder a otro tipo de educación ya sea ir a estudiar afuera o incluso entrar a carreras como medicina que son sumamente costosas y que se use en una repartición política y no para las personas que uno más se lo merece indigna segundo más lo necesitan es para mí devastador como sociedad hay algo hay algo profesor que usted y yo sabemos la debida diligencia que hacen los bancos y que hacen las instituciones para otorgar créditos para aceptar tratos contratos yo no termino de entender cómo el Faro a sabiendas que va a soltar una cantidad importante de dinero porque 70 mil 80 mil dólares es una cantidad importante de dinero se la otorga una persona que en su momento fue denunciado por falsificación en este caso de un título a un médico que en su momento no era médico y que el señor se le demandó por ejercer la profesión sin tener la debida la debida documentación y aún así el Iparo no habrá hecho la debida diligencia no habrá hecho el due diligence como se le dice y le da su platica no es que de verdad con el tema con el tema de cómo se otorgan tanto las becas como los auxilios económicos así como con el tema que dice Gonzalo del due diligence a mí me parece que deberían ser métricas bastante objetivas es decir uno entrega becas por estos y estos y estos requisitos por concurso por estos promedios uno revisa los esto pasa por lo menos como lo sé que cómo funciona acá que cuando tú quieres pedir a cierto ayuda económica directamente a las universidades tú tienes que presentar no solamente tus tus estados económicos dependiendo de la que tengas la de tus padres también para decir por qué tú necesitas esa ayuda económica y eso se ve son cosas que son evaluables medibles de maneras muy objetivas porque incluso vamos a poner yo no quiero decir que por ejemplo una persona que es hijo de un diputado no deba tener derecho a acceder a ayudas públicas como las tiene todos los panameños lo que pasa que lo que está pasando es que pareciera que solamente o en su mayoría se le otorgan a esas personas cuando no hay justificación si nosotros tuviéramos unas métricas reales que uno pudiera decir bueno la hija de un diputado dice yo no quiero que mi mamá me pague la universidad y yo voy a buscar un préstamo y una ayuda para yo pagarme mis propios estudios si los tuviéramos entonces ella podría decir si yo pedí mi ayuda económica si se gana su beca Cristi que se la gane por mérito propio pero Flor cuidado que beca es una cosa por eso si la persona se gana su beca es porque tiene buenas notas buena calificación porque hay una cantidad de requisitos que exige el IFARU para poder ganarte la beca si eso se lo gana puede ser multimillonario ese es su derecho ciudadano panameño pero lo que hemos visto no es eso profesor con el tema de los auxilios económicos no y como no hay métricas pareciera que estuviera fuera a discreción y eso es lo peor resuelve mi querida Cristi por eso existen los órganos legislativos para periódicamente estar revisando y actualizando las leyes que rigen el Estado pero claro no va a ocurrir porque los diputados son copartícipes de la porquería que pasa allí pero parece ser los más beneficiados a este punto por eso son copartistas pero estos el IFARU para que usted sepa tiene una junta directiva fíjese que de eso nadie habla el IFARU tiene una junta directiva quien preside la junta directiva del IFARU el ministro de educación y luego la configuran otras personas entonces lo que nos está pasando en Panamá con el IFARU una entidad tan noble tan noble y además millonaria porque recibe millones de dólares producto del seguro educativo precisamente para lo que ustedes han dicho para que gente con menos recursos puedan acceder a tener una mejor educación o que gente con créditos académicos automáticamente reciben una beca ha sido desvirtuada la institución por eso existe el órgano legislativo cada cierto tiempo ahí ven acá tráeme la ley del IFARU vamos a revisar cómo se configura vamos a revisar cuánto poder tiene el director del IFARU por sí solo y cuánta discrecionalidad eso hay que quitárselo porque en tiempos modernos eso es inadmisible que haya tal discrecionalidad y entonces aquí hay que preguntar a dónde estaba la junta directiva del IFARU en esta historia de lo que no nos cuesta hagamos fiesta a dónde estaba la junta directiva del IFARU quiénes la componen no lo puede conseguir ahí rápidamente quiénes componen la junta directiva del IFARU eso está ahí publicado quiénes son la junta directiva del IFARU no preguntaron la hora nunca preguntaron no la preguntaron porque también son parte del baile probablemente y además como está esta historia con los diputados pues mire es evidente el IFARU nunca lo va a reconocer nunca lo va a reconocer pero está clarísimo que del 100% del presupuesto del IFARU en materia de becas donaciones auxilios ellos tienen una cantidad de programas hay una asignación que aunque no lo digan es para los diputados sí yo lo he escuchado de antes usted no va a encontrar una partida del IFARU no lo va a decir pero ahí está metido yo sí lo he escuchado eso de antes desde hace mucho tiempo yo sí he escuchado que el tema de muchas becas del IFARU y uno de los botines políticos en el país es el tema de cómo se manejan las becas que están dirigidas a los diputados eso yo lo había escuchado de antes en unos momentos que a mí me tocó ir a preguntar algo en la institución y me dijeron que eso lo manejan los diputados mucho tiempo eso sí lo he escuchado y yo lo creo que es así como la caja como la como la como le decían la caja oculta la caja B de Odebrecht yo creo que así tiene que estar así tiene que estar los diputados no les conté que anoche fui al Merni ¡ay! mire usted fue al Merni Thanksgiving ¿no? no les conté que anoche fui al Merni y me contaron que el recorte en el presupuesto viene pero bajando en todas las instituciones en todas aumenta aumento importante en el Instituto Oncológico Nacional pero ese recorte importante en todas las instituciones también se da en la asamblea pero no tan importante como en todas las otras instituciones o sea que sí habrá un recorte en la asamblea pero no el que la gente está esperando profesor van a recortarle al GIT al GIT el Instituto Oncológico sí parece que el aumento va a ser importante y las otras instituciones también van a tener un recorte importante pero la asamblea al final pareciera que se van a salir con la suya porque el recorte no va a ser tan importante ustedes saben esta frase por supuesto que la asamblea se va a salir con la suya por supuesto ustedes saben esta frase que se le atribuye a María Antonieta de déjenlos comer let them eat cake déjenles comer pastel era como cuando todo el mundo le decía que la gente estaba brava y había descontento social y ella decía pero déjenlos comer pastel o sea qué es lo que pasa bueno yo así siento que así nos trata la asamblea la asamblea de diputados a nosotros nos dice bueno el gobierno porque al final Cristi el ejecutivo es el que hace el recorte entonces tendrían que quedar bien con la población no con los diputados de la asamblea hagan el recorte importante que tengan que hacer allí también pero parece que eso no es lo que va a ocurrir es una pena que esto esta institución haya venido desvirtuándose cada año más cada quinquenio se desvirtúa cada vez más la manipulación política de estos fondos entonces nuevamente tráeme esa ley de la asamblea eso eso cualquier cualquier diputado es una iniciativa legislativa una propuesta para modificar la ley de Elifaro primero es obvio que tiene exagerada exagerado discrecionalidad quien dirige Elifaro eso está clarísimo segundo la asamblea directiva de Elifaro tal como está configurada debe mantenerse así o debe tener otra visión de otra visión no de cómo regirle sino otra visión de su configuración quienes la integran porque ¿qué ocurre? si la junta directiva de Elifaro solamente la integran la preside el ministro de educación y la integran puros funcionarios del gobierno ya sabemos cuál es el resultado al final y sobre todo porque yo sí creo que por ejemplo el tema de Elifaro es algo que no es tan difícil resolver hay problemas en el país que son altamente complicados pero el tema de Elifaro lo que requeriría es un buen gobierno corporativo y además con toda la tecnología que se puede implementar se pueden establecer procesos como hacen los bancos procesos que hacen que la asignación tanto de auxilios económicos becas y préstamos sea mucho más objetivo eso eso no es tan difícil de hacer eso existe en manuales nada más requiere voluntad pero arreglar esa institución que tiene una misión tan importante es algo que objetivamente es una infraestructura de gobierno corporativo eso comienza incluso por la calidad de funcionarios que tú metes Elifaro la calidad por razones partidarias o partidistas ya sabes lo que va a ocurrir y yo lo digo por un caso que me tocó lidiar eso fue la administración Martinelli el joven se acordará el joven quería estudiar para un instrumento muy particular se me olvida el instrumento cual era un instrumento no quería auxilio estaba tramitando beca y creo que beca y préstamo porque tenía los créditos para beca y no sé si también era un préstamo no me acuerdo ahora bien y entonces a mí me cuentan el caso y digo oye pero por lo menos atiendan al muchacho tú sabes lo que le dijo un funcionario Elifaro ¿por qué no estudias otra cosa mejor? que barbaridad cuando a mí me dijo esa vaina me dio tanta rabia y es de verdad que oye estudia otra cosa es que le dieron estudiar para aprender a tocar no sé qué o sea ahí te das cuenta Cristi que entonces viene el otro tema ¿cuál es el nivel de funcionarios que tienes en Elifaro? además de la corruptela ¿no? y además de la discrecionalidad del director ¿cuál es el nivel que tú tú debes llevar a Elifaro gente de igual o mayor nivel que las que deben estar en las puestas directivos del MEDUCA de igual nivel o superior del MEDUCA porque es la gente que tiene la posibilidad de planificar y proyectar en el tiempo mira hemos mandado y hemos proyectado tantos millones de dólares en becas para estudiar ingeniería para estudiar especializaciones en robótica no sé usted menciona el nombre que quiera eso lo hacía el serato la gente estudia dentro y fuera del país estás elevando el nivel de la sociedad por supuesto eso más o menos así no es la función que hace un poco Senacit porque yo sí sé que Senacit siempre hace aperturas de becas pero para materias específicas de cosas que piensa que el país necesita yo no sé cómo se maneja el Senacit internamente no lo conozco cosa que no puedo hablar ni bien ni mal pero yo sí sé que la misión de Senacit y creo que alguien me hizo en la pandemia el vínculo con el nivel que tiene el Gorgas que ha sido gran parte un poco alimentado y puedo estar equivocada porque no estoy segura pero te das cuenta la duplicidad ¿por qué tiene Senacit que manejar bien un paquete de becas y por qué el IFARU tiene que manejar mal un paquete de becas exactamente eso ahí está el modelo yo digo eso se puede implementar no, eso no es inventar la rueda ojalá de todos estos escándalos lo que surgiera es que se sienta una presión ciudadana y que realmente se entren a reformar el IFARU porque yo genuinamente creo en la misión de esa institución por supuesto es una muy noble su razón de ser y fíjate con un agravante yo esto que voy a decir no lo viví porque no estaba yo vigente para esa época pero los cuentos que hay del IFARU antes del 68 eran de terror que nada más facilitaban becas y estudios becas para estudiar a los de la élite política de la época antes del 68 eso es lo que me cuentan y que la gente que más necesitaba los mandaban a formar fila y espérate ahí y jódete si llega la dictadura tumban tumban al gobierno llega la dictadura y en efecto sería deshonesto decir que en el despegue de la dictadura el IFARU no tuvo una estrategia de por el contrario de lo que ocurría antes del 68 de abrirle la puerta a la gente que más lo necesitaba que ha pasado en el tiempo hemos regresado al punto cero nuevamente ahora ya no apoyando a los de la clase política del 68 ahora es a los que gobiernan de turno que para el efecto práctico es lo mismo no se llama junta directiva del IFARU sino que se llama consejo nacional del IFARU ¿y quiénes lo integran rápidamente? la ministra de educación entre ellos también el director o director ahora del IFARU como lo decía Liana Molo a su vez en esta reunión hubo un representante de la asamblea nacional fue el diputado Luis Rafael Cruz un representante de SENACIT que en esta reunión fue quien era directora de junta ¿de qué me estás hablando? esos son los integrantes del consejo directivo esos son quienes representaron a sus instituciones en el consejo nacional del IFARU en una reunión que hubo en su momento estamos buscando la información completa del consejo nacional ¿cómo se configura la junta directiva al consejo del IFARU? por junta directiva jamás lo va a encontrar lo va a encontrar por consejo nacional lo importante aquí es recordarle profesor a los oyentes que no lo saben es que esos auxilios económicos a los hijos sobrinos nietos de diputados exministros los pagamos nosotros eso sale del bolsillo de cada uno de nosotros entonces nunca se le olvide que cuando usted vea una noticia relacionada a que un familiar de un diputado de un exministro de alguien ligado a la política recibe un auxilio económico cuando no debería recibirlo porque no le hace falta esa plata es suya sale de su bolsillo y para que veamos todavía lo más de lo que dice Gonzalo la indignación todavía más grande es eso sale de las personas que trabajan dos o tres trabajos para que sus hijos vayan a la escuela o las personas que casi no pueden ni siquiera entrar a la universidad nacional porque tienen que trabajar en las noches o de esas personas que pagan sus impuestos pagan su su VAT pagan todas esas cosas sale para que después se gasten cientos y cientos de miles de dólares la familia de los políticos y eso para mí es que también